Música Todo empezó sobre el 2018, finales 2018-2019, donde nos propusimos el llegar a la meta final, que era presentarnos al proceso de acreditación FQM, y para ello empezamos constituyendo unos grupos de trabajo específicos, donde incorporamos a todos los profesionales y personas de nuestra organización, con el fin de hacer una revisión completa de nuestra organización. Y a partir de ese diagnóstico inicial, ver fortalezas, debilidades, amenazas, llegamos a una serie de conclusiones, que es el informe definitivo del modelo, en el cual cabe resaltar cómo fortalezas de nuestra organización y sistema, pues es un sistema de gestión que tenemos flexible, adaptable, orientado al paciente, a la disponibilidad de unos servicios, un rediseño de servicios que incorporan las nuevas tecnologías, mantener unos resultados sobresalientes, y el punto, digamos, más importante y más destacable, pues es la gran capacidad de adaptación que se puso patente y de manifiesto durante la pandemia. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido la oportunidad de poder mostrar nuestro trabajo diario, lo que hacemos todos los días, y además poder obtener un reconocimiento por ello. Todo el personal del hospital ha estado implicado y ha trabajado duro para conseguirlo. En los últimos días de evaluación, pues más de 70 profesionales del hospital que lideran proyectos, y son los jefes de servicio, han tenido reuniones específicas en las que han podido mostrar el trabajo de sus propios equipos con gran ilusión. Yo creo que ha sido un proceso muy enriquecedor. Es el reconocimiento y el colofón a un trabajo de muchos profesionales, más de mil profesionales, a lo largo de los últimos ocho años, desde el inicio de la actividad del hospital. Y todo ello orientado a lo que se ha definido como nuestra estrategia a largo plazo, que es la que guía las diferentes actuaciones, y que se concreta en nuestros ejes estratégicos, que son la promoción y la prevención de la salud de los pacientes y los ciudadanos de nuestra área, la mejora continua y la optimización de la experiencia del paciente, entendida como todo un proceso que se inicia antes de que el paciente llegue al hospital y que acaba cuando acaba, después de los actos médicos o de los actos de enfermería, y en un entorno de necesidad de eficiencia, entendida esta como una eficiencia en la gestión de los procesos clínicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!